la ciudad de Guadalajara es el de los luchadores los que se han trabajado de Guadalajara es el de las que me han hecho los que se han tratado las que se han apoyado la ciudad de Guadalajara se han apoyado en el pueblo se han apoyado las que se han apoyado Gracias por ver el video.